Quedan bastante bien los uniformes de policías, ¿no? Mira Yo creo que me quedan mucho mejor a mí que a ti, la verdad Eh, claro que no, mira, además, estas postulaciones de policía, si es que terminan dándonos el trabajo, vamos a ganar mucho dinero Y vamos a poder comprar unas más cosas para que, literal, dominemos el pueblo Oye, pues con nuestro primer sueldo hay que irnos de viaje a Machu Picchu ¿Dónde queda eso? Eso queda, así dicen, en las siete maravillas, ¿sabes? En las siete maravillas del mundo, ahí dice ¿Eso queda en Francia? Eh, creo que sí, la verdad, no estoy muy enterado No sé, la verdad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Imagínate esa torre donde la otra vez me tomé una foto en Instagram, la torre Eiffel Uy, Dios, ahí volver a ser increíble Ah, ¿sabes qué? Yo sí fui a esa torre Ah, ya Y también, también, hay una, hay otra maravilla creo en México, una torre creo, un triángulo ¿Cómo era? ¿Cómo se llama? No me acuerdo este nombre, pero quiero conocer toda la maravilla ¿Sabes qué es lo único maravilla? Yo, yo, yo No, yo Lo peor de todo es que pensamos hacer ese chiste, pero ya no lo hago No, 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 ¿sabes quién es una torre de maravillas? La gente que está viendo este video que tiene que revivir ese botonazo Sí, vamos chicos, así que dejen su like, otro like, otro like, otro like rápido, 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 rápido ¿A qué lugares han viajado? Para darle un cosito Es verdad, no como tú, que no sea a ningún lado Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Pero bueno, ¿sabes qué? Ya terminó nuestro día de labor, Gregorio, tomen nuestras cosas, guárdalas por favor, para otro día de ejercicio Lo quiero lavado, lo quiero lavado para mañana, lo que, Gregorio, cuando venga temprano ¡Gregorio! Sí, sí, bueno No te preocupes Adiós, chicos, un gusto y buenas noches Adiós, Gregorio Y la chao también, Gregorio, adiós, adiós Déjalo en paz, pobre muchacho Bueno, amor, a la verdad es que tengo que irme de viaje a Estados Unidos, ya vengo, sí, vengo más ratito Si, la viaje no tiene miedo de caerte, muerto Véjate, muerto Vale, voy de viaje en avión y vengo rápido, sí, morito, adiós Bueno, chao Pero miren esto, chicos Esto es nuevo, esto no lo había visto ¿En qué momento construyeron? No, lo que se viene Chicos, miren estas construcciones Esto, bueno, esto es una iglesia Casamiento de Dagar y Epi ¿Se imaginan? No, chicos, que Arturio sería Y esto parece un colegio Aparte de ser un colegio Y esta es la escuela Eso que puede ser una tienda de algo O no sé, y por allá creo que atrás vi otra cosa Sí, miren, por allá atrás he visto otra cosa Y esto que la verdad no tiene sentido De lo que es, pero es algo Qué bonito está todo, chicos Está quedando súper bonito el pueblo ¿Verdad que sí? Digo que sí Ay, todo está tan bonito Chicos, Nacho Está en la florería Acaba de entrar Nacho en la florería, chicos Pero, ¿qué hace Nacho en la florería? Le estará comprando flores Oh, mira, voy a que pillarlo, a ver Hola, la verdad que me encanta Mucho, señor florerín Me encantan mucho las flores que me está vendiendo Están muy épicas Yo creo que con estas flores le va a gustar mucho A la chica con la que voy a verme más rato, ¿eh? Yo creo que sí le va a gustar, señor Así que solamente son cinco dólares Y la cita que tengas Por favor, ten cuidado No te vayas a tirar un pedo en esa cita No, 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 ¿cómo cree? La vez pasada ya me pasó eso Pero ya aprendí de mis errores Oiga, por cierto Huelen muy rico estas flores, ¿eh? En verdad les va a gustar demasiado Es que son las mejores flores de la ciudad Por eso las consigues en un precio medio caro Pero es que le va a encantar a tu chica Que, por cierto, ¿dónde van a tener la cita? Sí, sí, sí Justamente le cuento así Porque sé que usted es muy chismoso Que va a ser justamente al lado de su local, ¿sabe? Exactamente allí Oh, increíble Seguramente van a tener la cita más bonita del mundo Y que la chica aquí esta que me está diciendo Es bonita, ¿o cómo? Hola, hola Ella es la novena maravilla del mundo, ¿sabes? Es de color moradita Ay, si la conociera usted De verdad que, uff, uff Qué bonita, qué bonita Me alegra, me alegra, me alegra Pero bueno, ya Me da su bendición, me da su bendición Me doy mi bendición Y puede irse, por favor Que tengo más clientes que atender Muchas gracias, señor Ya me voy Adiós Uy, chicos, espérense, ya salió Uy Chicos ¿Escucharon lo que yo escuché? Hay que seguirlo Esperen, hay que Uy, 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 que no nos vea Que no nos vea Que no nos vea Uy, botó las flores ¿Por qué botó las flores? Chicos Hay que seguirlo Hay que seguirlo A ver a dónde va Porque ahorita tiene la cita Probablemente está yendo a su Creo que va a su casa A prepararse Oh, no, no Está yendo acá A la dulcería Le va a comprar seguramente dulce Vita que compra dulce, chicos Va a tener una cita Nacho Para Va a tener Nacho una cita Con una chica que dice Que es súper bonita Que va a ser al lado de la florería Qué bonito Uy, hay que seguirlo A ver Uy, no cerró las puertas No sé por qué tiene Yo la cierro ¿A dónde está yendo? Creo que va a ir a su casa Sí, mira Parece que va a ir a su casa Para arreglarse Para la cita que va a tener ahorita Justamente ahorita En este momento Bueno, mientras que él va a su casa Yo voy a buscar Alguna, no sé Una cámara Algo para que Para descontarle a Epic Porque seguramente Epic va a decir No, no te creo nada Y yo no tengo que decir Que Nacho Uno de nuestros vecinos Está teniendo una cita Romántica O algo así bonito Con una chica Que para Que para ella Le hace súper bonito Así que Ay, no, 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 no Qué bonito Qué emoción Qué todo Ay, ¿dónde puedo ¿Dónde puedo haber guardado una cámara? En esto de aquí no hay En esto de aquí tampoco Ay, Epic no me va a creer Epic no me va a creer Si no encuentro una cámara Uy, pero tengo el celular Sí, es cierto El celular puede grabar esto Ay, pero qué tonta Pero es que Bueno Yo creo que Si no encuentro mi otra cámara Que tengo de video Pues yo creo que sí Con esta Con esta Mora, ábreme la puerta Rápido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De dónde vienes tú? No estás en tu casa Que tu casa es por allá Vengo de Estados Unidos Y luego aterricé Para comprar unos tacos La verdad que lo estrellaba mucho ¿Estados Unidos? ¿Qué Estados Unidos? ¿De qué estás hablando? Ah, sí Fue un viaje muy rápido Mora Te había dicho que me iba a ir para EU Eh, que me pegas No, no vienes que te vienes Ni siquiera tenías plata Para quedarte morir Que te vas a ir en casa Bien, tú Bueno, está bien Te diré la verdad Al final no dormiste Solamente con... ¿Eh? Al final te fuiste a dormir Sí, sí Al final me fui a dormir Y luego fui por un taquito ¿Qué pacha? Ah, bueno ¿Pero qué me vas a decir? La verdad que... Sí, sí Sí, sí Eso, eso Que venía a molestarte Venía a molestarte Morita Eh, pues mira Ahora que me acabo de acordar Justamente contigo quería hablar Epic Escúchame Cuando nos fuimos de hacer el ejercicio ahí Para... Para esto de policía Eh... Levántate Levántate ¿Qué pasa? No, no Estoy cansado de la policía ¿Qué pasa? ¿Qué me decías? Por eso Cuando terminamos la clase de postulantes de policía Y tú te fuiste a tu casa Le lo da No 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 Pero ya en serio Te va a interesar ¿Qué te vas a ver? Vi a Nacho comprando flores en la florería Ah, seguramente para su casa Para su casa, mora No Escuché Estuve chismoseando Y escuché que se lo va a llevar a una chica súper bonita Que va a tener un asita ahorita mismo Al lado de la florería Donde hay una cosa de madera por allá ¿Qué? ¿En serio? ¿Tiene un asita entonces? Vamos a verlo Vamos a verlo Por eso, por eso Porque justamente quería decir Porque seguro no me ibas a creer Entonces no tenía una cámara Pero me acuerdo Porque tengo esta cámara Y ahora te tengo a ti Así que vamos a ver La locita Grábalo, patictón Grábalo, patictón Sí, sí, sí Cuidado, pero Mira, acá justamente estuve en la florería Con ese pato jardinero Es verdad Oye, pero mora Es cierto Están ahí Míralos Está Espérate Epic Ella es Lía A ver, déjame ver Es verdad Es Lía Le gusta el color moradito Mira, es Lía Epic Mira Nacho Está teniendo una cita romántica Con Lía Entonces la chica bonita La chica bonita Que Nacho está hablando Es Lía Tienen una cita Tienen una cita No puedo creerlo Espérate Vamos a grabar esto Y ya está Qué bonito es el amor Qué bonito es el amor Tenemos Información inédita Para enseñarle a Dagar Y enseñarle a los chicos De que Nacho Tomó una cita romántica Con Lía En Minecraft Vámonos 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 Que se encuentran Acá Corre 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 Corre